Hola hola a todos acá les saluda Carlos del canal Peuco Hunter Chile espero se encuentren todos muy bien bueno, primeramente este videito lo voy a comenzar dando las gracias dando las gracias a todas esas personas que me han ayudado de una u otra forma que me han dado consejos que me han ayudado en tips de casa son hartas personas la verdad por nombrar algunas el amigo Fabian que ojalá esté viendo este video darle las gracias enormemente siempre que le hago una pregunta siempre está ahí siempre me responde eso se valora mucho amigo Fabian de verdad muchísimas gracias al amigo Manuel también por responder y algunas otras personas que hay por ahí pero eso la verdad se agradece mucho hoy en día se agradece mucho porque si bien yo anteriormente tiempo atrás le hacía consulta a otras personas que están metidos como en el tema de la casa de las competencias jamás respondían y pucha da lata eso porque creo yo que todos venimos de abajo nadie nació sabiendo pero lamentablemente a muchas personas se les olvida y a esas personas que están que saben demasiado y y te responden al tiro pucha que que se valora así que eso muchas gracias a todos bueno y ahora con respecto a la cacería hoy vinimos netamente muchachos aventurar ya que en este tiempo prácticamente no se ve conejo por acá se pierde todo el conejo en este tiempo sale harto pastito entonces el conejo sale a comer afuera en la cueva y y no recorre mucho así que hoy vamos a hacer una cacería de todo un día vamos a estar todo el día metidos acá en el cerro tratando de encontrar algún conejo si encontramos si vemos dos conejos vamos a tener suerte porque como les digo acá se pierde así que eso les voy a estar mostrando a ver si si tenemos suerte y y encontramos algún conejito y ahora trajimos para tomar desayuno para la hora de almuerzo trajimos un conejito para para hacerlo así que ahí les voy a estar mostrando muchachos y pucha a toda la gente que ve los videos suscríbanse es totalmente gratis dejen su comentario si les gustó esta aventurita que les gustaría ver así que eso un abrazo muy grande a todos cuídense mucho saludos vamos a echarle los huevitos oh andate pesado vamos a echarle los huevitos Gracias por ver el video. 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 Bueno, hoy vamos a andar tirando con 18-13 JCB. No vamos a tirar con el slack, solo con 18. Ayer lo estuve probando y ayer estuve tirando afuera de mi casa y anda súper bien a 120 metros con 18. Ojalá no haya viento, que es lo que nos puede afectar, pero hasta el momento está súper bueno para tirar con 18. Así que con esto vamos a andar cazando hoy día. No quise subir la válvula para tirar con el slack porque... No, dije yo ya, voy a ir con 18, no. Vamos a andar tirando tiro a tiro. Si bien ando con el cargador, pero voy a tirar tiro a tiro, no. Me he acostumbrado bastante a tirar así, tiro a tiro. Así, vamos a instalar en las cositas. No, vamos a ir a ir a ganar los 2, 3, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, y si. Vamos a ir a la mano. 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 Gracias. 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 Ya. Estamos. Acá les voy a mostrar un poquito, que no marqué la torreta ayer, sino que me hice una tarjetita aquí y acá tengo anotado, como ven, tengo anotado hasta los 120 metros para tirar, pero obviamente si nos sale un conejo más lejos igual le vamos a tirar, sí. Pero hasta los 120 tengo con 18 grain. Y ya está muy bien. Si te mette a mi troco. ¿Qué? ¡Vamos! Gracias. 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 Le pegamos, pero no, le pegamos bien bien. Vamos a ir a verlo si lo encontramos. Está medio malo para bajar por aquí. Por allá está mejor. Le pegamos al conejo, pero le pegamos mal. Tuvimos que tirarle a pulso porque el ángulo no nos daba para tirarle apoyado. Y no quise tratar de acomodarme más porque si no se nos podía ir. Bueno, al parecer se nos fue igual, pero vamos a ver si es que lo encontramos. Ojalá esté por ahí. Vamos a bajar por aquí, para ir a verlo. Aquí hay bastantes cuevas, así que lo más seguro es que se nos haya metido una cueva. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí. N intención. Se hablemos. Vamos a bajar por aquí. Ya, está trabajando. Por aquí. No, no se ve, no se ve, no se ve. No, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve. No se ve donde vamos a cocinar el conejito que trajimos. Ya voy a cocinar porque ya la mañana se fue. Si bien no cayó nada, algo se vio en la mañana. Que era lo que venía a buscar, que tratar de ver algún conejo. Así que ahora vamos a cocinar, ya tenemos la leña picadita. Ahí donde están los ladrillos, las piedras vamos a hacer el fuego. Y esperar la tarde, después que comamos, vamos a salir toda la tarde a buscar por otro lado, por otras quebradas. A ver si encontramos algún conejito. Si es que podemos dar de baja uno, uno que sea. Al menos hemos visto dos, así que esperar que salga algo más. Hace bastante frío, mucho, mucho frío. Pero bueno, esto es lo que nos apasiona, así que hay que darle nuevo. Ya estamos listos con la cocina. Ahora vamos a degustar. Miren qué rico se ve el conejito. Oh, andate pesado. Miren qué rico se ve el conejito. Miren qué rico se ve el conejito. Miren qué rico se ve el conejito. Gracias. Ay, ay, sigo gancho. Oh, ay, sigo ganchito. Um, ay, sigo gancho. No hay nada mejor que esto. Definitivamente no la hay. Oigan, chiquillos, les quería hacer una consulta. ¿Ustedes están saliendo a cazar pajaritos? ¿Pajaritos? ¿Tórtolas, codornices? ¿Están saliendo a cazar o no? Bueno, les pregunto porque estos días he visto como a tres, cuatro personas ya cazando pájaros. ¿Codornices, tórtolas? He visto varias personas cazando. ¿Salen a cazar ustedes? ¿Salen a los pájaros o no? Porque, al parecer, hay muy poca la gente que no está saliendo a cazar. Parece que todos están saliendo a los pájaros. A ver, dejen su comentario. Si es que están saliendo a los pajaritos. Yo, la verdad, no he salido. Si bien hoy, por ejemplo, que vine para acá, vi mucha tórtola y codorniz, no le he tirado. No por miedo, pero no le he tirado por el simple tema porque ando en los conejos. Ando hoy día 100% buscando conejos y por eso no le he tirado a las codornices ni a las tórtolas. Pero ahí comenten si es que ustedes están saliendo a los pajaritos. Yo, chiquillos, voy a seguir, voy a comerme esto para reposar un ratito y aprovechar la tarde, lo que nos queda de tarde para seguir buscando conejos. Ya, muchachos, no salió absolutamente nada ahí en el lugar donde nos pusimos. Harta huella, harta huella, harta huella, pero no salió nada. Tuve como una hora aproximadamente ahí y no nada. Así que vamos bajando ya porque nos quedan como 20 minutos caminando. 20, 30 minutos, así que ya no queda nada de tarde, la verdad. Ya se nota que el sol ya está, ahí se nota que el sol ya está abajo. Ya bajó el sol, así que vamos de vuelta a la casa. Cualquier cosita, si es que llega a salir algo para allá, voy a estar, voy a colocarlo igualmente en el video. Ojalá así sea. Pero difícil porque ya para acá no hay mucho, no se ve tanto conejo para acá, para abajo. Bueno, y vamos a estar mostrando si sale algo. Bueno, vamos a estar mostrando.